Más de dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma De tu de mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Como rompí las cadenas Perdonando mis culpas para convivir con ella Vení la depresión colgándole una flor en el hogar al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar A que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no cerrarme a la pena Me hice una promesa Esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Que me dé luz a la pena Abriendo las cadenas Por el nuevo amanecer Me dio un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos por ese adiós Y me hice una promesa Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar A que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no cerrarme a la pena Me hice una promesa Me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Y me hice una promesa Y me hice una promesa Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Le hice una promesa De esperar De esperar A que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no cerrarme a la pena Me hice una promesa Y me hice una promesa Y me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa De esperar La voluntad de Dios De esperar A que Dios me ponga en el camino al verdadero amor A que Dios me ponga en el camino al verdadero amor